Se huele el miedo en Moncloa. Soy José Ramonriera y estás en el canal de Si el Gobierno lo Permite. ¿Y por qué digo que se huele el miedo en Moncloa? ¿Os acordáis del caso Pegasus? Es decir, que nos enteramos de que se habían sacado muchos cientos de miles de datos de información del teléfono de Pedro Sánchez, de Margarita Robles, de Marlaska y de Planas. Bueno, sabéis que hubo un juez que tomó la iniciativa de investigar el caso y como nadie le facilitaba información lo tenía paralizado hasta que resulta que el gobierno francés se ha puesto en contacto y está empezando a mandarle información de lo que ha pasado porque a ellos también les pasó y están intentando detectar exactamente qué es lo que se llevaron y qué información se llevaron. Ya se sabe que se llevaron más de 2,5 gigas de información del teléfono móvil de Pedro Sánchez. ¿Qué había en esa información? Lo sabe Pedro y el que lo tiene. ¿Quién se la llevó? Lo sabe posiblemente Pedro y el CNI. Y dentro de poco también lo puede llegar a saber un juez. ¿Por qué? Porque resulta que los franceses le pidieron al propietario de Pegasus información y el propietario de Pegasus, es decir, la compañía israelita, les ha dado la información de quiénes son los que tienen esos datos. De información que es lo que le está dando en estos momentos al juez. Así que, ¿qué sucede? Que en Moncloa están acongojaditos, no les llega la camisa al cuerpo, porque caben muchas posibilidades de que quien haya sido el mangante de todos esos datos sea ni más ni menos que el reino anahuita de Marruecos. Y como eso se confirme, va a haber un auténtico problema, porque además es que nos hemos vendido al oro de Marruecos, al cual el oro se lo damos nosotros. ¿Y ellos lo que nos dan a cambio del oro? Pues nos dan nada más que inmigrantes que pedimos que no nos mandasen. Bueno, nos regalan inmigrantes todas las semanas. Y encima se han llevado información que no tendrán de Pedro Sánchez, de la pichona y del pichón del hermano del presidente. La cosa es seria, o sea, por eso en Moncloa hay en estos momentos un auténtico pánico a que el juez siga tirando de la manta y coloque encima de la mesa que el responsable son los marroquíes. Bueno, como esto está ahí, iremos manteniéndonos al tanto de todo lo que sucede y os prometo manteneros informados de cómo vayan avanzando todos estos temas. Porque tampoco es que se les esté dando demasiada información y yo quiero que esto es información relevante para saber todo lo que acontece en estos momentos en el círculo de Pedro Sánchez, que cada día, cada día, tiene más problemas encima de su chema. Bueno, espero que te haya interesado y si es así y todavía no estás suscrito, suscríbete, ya sabes, si el gobierno lo permite.